Dar las gracias en nombre del 112 Emergencia de Andalucía y de la Junta de Andalucía y dar las gracias al conjunto de las Administraciones por esta cooperación que creo que es clave de lo que ha significado que hayamos podido afrontar una dana con muchas incidencias, con muchas emergencias, pero gracias a Dios sin ningún tipo de incidencia para la salud grave de las andaluces ni por supuesto ninguna pérdida de vida, que son las cuestiones más importantes por las que tenemos que trabajar los responsables públicos y los gestores de las emergencias. Por tanto, cierre a las 3 de la tarde esta fase difícil y compleja del plan de emergencias en su nivel operativo 1 y fase de recuperación, que es la que ahora debemos devolcarnos y entregarnos también con la colaboración de todas las Administraciones y la comprensión y la paciencia de la ciudadanía.